¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Noticias 7. Es un gusto compartir con ustedes lo más destacado de la información. En este inicio de semana, lunes, recuerda que Radio La Rumbera 99.7 FM para Quito y sus valles y Radio Alborada 90.3 La Super FM de Imbabura retransmiten nuestros espacios informativos. De inmediato, los titulares. Aquí iniciamos. Los funcionarios investigados en la presunta red de corrupción en el Ministerio del Interior fueron cesados en sus funciones. Hoy el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificará la proforma 2018 y el proyecto económico urgente. 240 brigadistas de Las Manuelas van a recolectar información desde este 15 de noviembre sobre las personas con discapacidad en nuestro país. El régimen Costa inicia la fase de inscripción para estudiantes que ingresan al sistema público de educación por primera vez. Tielo Internacional, Juan Manuel Santos, Isabel Segunda y varios artistas están involucrados en una nueva investigación sobre paraísos fiscales. Y aquí iniciamos. El ministro del Interior, César Navas, rechazó cualquier tipo de presión a jueces y fiscales en torno a la investigación de una presunta red de corrupción en la institución. Navas recordó que fue la propia Secretaría de Estado la que puso la denuncia. En el Ministerio del Interior hablar de presiones sobre una investigación que ellos mismos solicitaron les resulta ilógico. El ministro pone la denuncia, no vamos a presionar para que no se investigue. Toda la colaboración que han pedido los fiscales, la Policía Nacional siempre ha estado presta para dar la colaboración. Su titular, César Navas, recordó que el pasado mes de agosto presentaron la denuncia sobre una posible red al interior del ministerio, cuyos integrantes habrían recibido dinero para agilizar los procesos de contratación pública. Tres meses después, la investigación determinó a seis presuntos responsables, dos de los cuales eran funcionarios de la institución. En relación a eso, uno de los funcionarios está prestando servicios de otra institución y está acá, y el otro funcionario, como usted lo menciona, es un puesto de libre remoción. Nosotros vamos a notificarle para que tenga todo el espacio y el tiempo para que pueda defenderse en los tribunales. Navas además descartó que haya existido fuga de información en este caso, debido a que otros dos procesados no se encuentran en el país. Y esta persona en ese momento lo que se hizo fue un procedimiento en el aeropuerto, pero no se le podía detener porque no existía un documento, en este caso admitido por la autoridad competente, para poder hacer la detención. De momento, las cuatro personas que se presumen formaban parte de la red de corrupción están con medidas sustitutivas, como es el caso de Boris P., quien justamente este día estuvo en el Ministerio del Interior para conocer sobre su situación laboral, en la institución en la que fuera su director administrativo. Alec Danos, Ecuador TV. Y es momento de hacer contacto con nuestro compañero Javier Ceballos, quien se encuentra en el Palacio de Calondelet, en Quito, siguiendo de cerca la agenda del presidente Lenín Moreno. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué novedades nos tienes desde este punto de la capital? Hola, Mariusi, ¿qué tal? Un abrazo para ti, un buen inicio de semana para todos nuestros amigos televidentes. Novedades básicamente que se centran en la agenda de actividades que cumple hasta este momento el presidente de la República, Lenín Moreno, acá en el Palacio de Gobierno. Como ya es tradicional, los lunes a las 11 de la mañana encabezó la ceremonia protocolaria de cambio de guardia presidencial. En este acto acompañaron al jefe de Estado, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc, el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, los ministros de Educación, Fander Falconi y del Interior, César Navas. También estuvieron como invitados los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal, Eugenio Espejo de Quito. En este acto, obviamente, hubo la participación de varios sectores sociales quienes expresaron su respaldo al presidente de la República y al gobierno nacional en su intención de ejecutar una consulta popular. De la misma manera, hubo sectores de jubilados, de ministerios de salud, de hospitales públicos del país quienes reclamaron y exigieron del gobierno básicamente el pago de sus jubilaciones a tiempo. Luego de este acto, el presidente de la República, Lenín Moreno, encabezó una reunión de trabajo con autoridades de varias entidades del Estado, encabezadas obviamente por el Ministerio de Educación. Lo que se busca básicamente en esta cita es concretar acciones para delinear una estrategia orientada a erradicar los casos de violencia en los planteles educativos del país, sobre todo de violencia sexual. A unar esfuerzos en la estrategia que se ha denominado Más Unidos, Más Protegidos. Sobre este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Educación se pronunciaron al respecto. Escuchamos. El señor ministro de Educación ya ha empezado inmediatamente a trabajar sobre un sistema que lo hemos denominado, que es para la cultura de paz, para la cultura de diálogo, para la cultura de convivencia armónica, que se ha denominado Más Unidos, Más Protegidos. Sí, porque si es que los niños están unidos, si los padres están unidos, definitivamente sentiremos que los violadores, los acosadores, los abusadores se van a sentir arrinconados. Yo quiero escuchar de parte de ustedes, estimados amigos, las propuestas. Creo que lo más importante de esta reunión es generar la corresponsabilidad del Estado en sus diferentes ámbitos. Tenemos una necesidad de articularnos las diferentes funciones del Estado. Tenemos una necesidad de que se agilicen en toda su dimensión los aspectos judiciales. Tenemos una necesidad de generar una pronta acción en el sistema educativo para desempolvar un conjunto de casos anteriores que en este momento no nos permite la transitoria de la ley orgánica de educación intercultural. Y por lo tanto le hemos pedido a la Asamblea Nacional que tramiten urgentemente para nosotros poder reconstituir un conjunto del pasado, de la historia. Una de la tarde con 53 minutos de información en vivo que la emitimos desde el Palacio de Gobierno. Y en este contexto, amigos, les contamos que en la provincia del Napo justamente se están investigando 13 casos de presuntos delitos sexuales cometidos en planteles educativos. Nuestro compañero Juan Sarmiento nos presenta detalles respecto a este caso. En lo que va de este año, tres casos de aparente delito sexual fueron denunciados en la Fiscalía de Napo. La mayoría presuntamente se cometieron en establecimientos educativos de la provincia. Uno está ya sancionado, se encuentran en investigación fiscal. El caso con sentencia condenatoria en contra de un docente por violación a una alumna en Cantontena fue en 2016. En 2015, un caso de presunto abuso sexual registrado en el sector rural de la parroquia Misaoayí-Cantontena en contra de una menor de 14 años de edad fue archivado por falta de pruebas. Esto preocupa a los padres de familia, quienes advierten acciones preventivas. Porque la justicia no solamente tiene que ser justicia, sino que tiene que ser oportuna, porque hay la justicia que le van dilatando y pasan los años y pasan los años y pasan los años y no ha pasado nada. Entonces la justicia, para que sea justicia, tiene que ser oportuna. Según un informe de delitos sexuales que maneja la Fiscalía de Napo, las presuntas víctimas van desde los seis años hasta los 17 años de edad, en su mayoría de género femenino, uno masculino. La psicóloga educativa Carmen Corozo advierte sobre síntomas a presentarse en caso de abuso sexual. Cuando nuestros niños están siendo objeto de abuso sexual, si el padre no ha tenido una comunicación fluida con los niños de manera rutinaria, los niños empiezan a presentar ciertos cambios, pero ni siquiera los padres caen en cuenta. Los expertos recomiendan a las víctimas y ciudadanía denunciar casos de abuso sexual y exigir a las autoridades una oportuna acción. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Una de la tarde con 55 minutos. Amigos delientes, en nuestras siguientes emisiones informativas les estaremos contando los pormenores y las conclusiones de esta reunión de trabajo que se ha llevado a cabo acá en el Palacio de Gobierno. Contarles nada más que en el transcurso de esta tarde el presidente de la República trabajará en actividades en su despacho aquí en el Palacio de Gobierno. Yo me despido, doy paso a ti, Mariuxi, desde el puerto principal. Una excelente tarde a todos. Gracias, Javier. Para ti también, muy buenas tardes. Gracias por ese informe. Mientras tanto, a la tarde de este lunes, el Consejo de Administración Legislativa calificará la proforma presupuestaria de 2018 y el proyecto de reformas tributarias que llegaron con carácter de económico urgente. Tras la calificación, los documentos se remitirán a la Comisión Legislativa especializada, en este caso la de Régimen Económico y Tributario, presidida por Pavel Muñoz. Nosotros igual estamos preparados para sesionar las veces que fueran necesarios cumpliendo los requisitos legales. La Comisión días atrás envió una carta al CAL solicitando que hasta fin de año y por tratarse de encargos urgentes en materia económica, el Pleno sea convocado una sola vez a la semana para sesionar. Ahora con mayor razón, porque es precisamente en la Comisión que tendremos apenas 10 días para emitir el informe. En el caso de la proforma, la Comisión tendrá 10 días a partir de su recepción para elaborar un informe, que será puesto a consideración del Pleno, que en un solo debate deberá aprobarlo o generar observaciones. Lo importante es tener previstas las comparecencias necesarias para que los miembros de la Comisión tengan la suficiente información y puedan aprobarlo. Mientras que sobre la reforma tributaria existen varias reacciones de forma general de parte de los legisladores. Es interesante también el hecho de que a los emprendedores durante dos años no se permita tributar. Para Juan Pablo Jaramillo, analista y asesor económico, la reforma tributaria contiene aspectos importantes. Uno de ellos, dice, es robustecer el sector fiscal. Lo más relevante del proyecto es la subida del impuesto a la renta del 22 al 25 por ciento para las empresas grandes. Para el trámite de esta normativa, la Asamblea tendrá 30 días. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La fiscalía continúa con las investigaciones para determinar cuáles fueron los nexos utilizados por Edebrecht para obtener poder político en nuestro país. Las declaraciones de José Santos nombran a Charlie Pareja, personaje también investigado en la red de corrupción de Petro, Ecuador. En los expedientes que son parte de las indagaciones que impulsa la Fiscalía General respecto al caso de corrupción con Edebrecht, constan documentos y declaraciones con las cuales se ha logrado mapear los vínculos que la multinacional implementó para tener poder político en el Ecuador y, de esa manera, beneficiarse con millonarios contratos por la ejecución de obras estratégicas. Entre los vinculados se ha identificado a Carlos Pesé, también conocido como Charlie Pareja Cordero, abogado guayaquileño vinculado al círculo político social cristiano, a quien, según la hipótesis de la Fiscalía, Edebrecht le entregó seis millones de dólares desde el año 2010. De este monto, según las indagaciones, 1.9 millones fueron cancelados como asesoría jurídica a la empresa Paresoci. Pareja Cordero fue por varios años uno de los abogados de confianza de la constructora brasileña. El dinero restante, es decir, 4.1 millones de dólares, la Fiscalía cree que fueron parte de los sobornos que Edebrecht entregó a funcionarios en nuestro país. Teoría que gana sustento con la declaración realizada por José Concienciao Santos, exrepresentante de la compañía en Ecuador, quien confirmó que sí se realizaron los pagos e incluso dijo que se sintió engañado por Charlie Pareja Cordero. En su declaración, Santos aseguró que Pareja Cordero lo abordó en dos ocasiones para ofrecerse como un enlace para que la empresa tuviera un supuesto contacto con el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, quien era uno de los hombres más influyentes del gobierno anterior. Y para ello, la constructora entregó 4.6 millones de dólares para estas gestiones, dinero que según el exrepresentante de Edebrecht no llegó a entregarse al funcionario, sino que fue usado por Charlie Pareja para su beneficio. En la transcripción de la declaración que reposa en los expedientes de la Fiscalía Santos expresa. El señor Carlos P.C. fue el abogado por algún tiempo de la empresa. Era una persona muy astuta, entonces no sentía confianza en lo que le indicaba. Era una persona que tenía varias conexiones en cuentas bancarias en el exterior. Puede ser incluso que estas cuentas sean del propio señor Carlos P.C. Por tanto, deja abierto para la investigación. La Fiscalía indaga las supuestas transferencias que se hicieron a través de la empresa Offshore Darmiston, que aparece en la lista de sobornos de la multinacional brasileña que entregó la justicia de los Estados Unidos. Con estos elementos, la Fiscalía inició el pasado 1 de octubre una investigación contra Charlie Pareja Cordero por el delito de lavado de activos. La investigación está a cargo de la fiscal Diana Salazar, quien determinó en su indagación que se conformaron varias empresas offshore para triangular pagos que se recibieron de los contratos de la estatal petrolera. Una de las empresas identificadas fue Gea Pronza, que pertenece a los hijos del exgerente de Petroecuador, Carlos Pellé, quien además es primo de Charlie Pareja Cordero. Carlos Flores, Ecuador TV. La diagramación realizada por la Fiscalía en este caso también identificó a intermediarios que están vinculados a Ricardo Ere, familiar del vicepresidente de la República, Jorge Iglesias. Vamos a conocer de quién se trata. El diagrama que va configurando la Fiscalía también evidencia que la relación existente entre el segundo mandatario Jorge G. y su familiar Ricardo Ere no era distante como sostuvo en su declaración. Ricardo Ere confesó que la reunión mantenida con Concienzado Santos en el departamento de un hotel de la capital fue coordinada por un hombre de su confianza llamado José A. Dicha cita ocurrió en el 2010 cuando Odebrecht buscaba la manera de retornar al Ecuador. En su declaración, Santos aseguró que Ricardo Ere buscó un encuentro en ese año para pedirle dos millones de dólares a cambio de tener un acercamiento a Jorge G., quien en ese entonces se desempeñaba como ministro de sectores estratégicos y uno de los principales funcionarios que demandaron a la constructora. Por dicho acercamiento, Santos sostuvo que ese fue el primer pago que hicieron de un total de 14 millones de dólares entregados a Ricardo Ere, para además beneficiarse de nuevos contratos públicos. Testimonio que ha sido rechazado por el familiar del segundo mandatario y que fue Santos quien le propuso gestionar un contrato de telecomunicaciones en la región andina, por el cual ganó un millón de dólares. Sobre José A., supuesto hombre de confianza de Ricardo Ere, la Fiscalía identificó que fue su abogado y asesor legal, pero el rol más importante es que fue el supuesto anexo, con los empresarios extranjeros y de Odebrecht interesados en participar en proyectos de comunicación satelital. Gracias a este personaje, José A., Ricardo Ere conoció a Mijael Yin en 2010, quien presuntamente era representante de Glory International Industry. Un nombre muy similar tiene una empresa indagada por la Fiscalía por triangular dinero para Odebrecht y que habría llegado a manos de Ricardo Ere. El nombre de José A. también aparece en las millonarias transferencias que presuntamente recibió Ricardo Ere y que fueron denunciadas por el exasambleísta Andrés Paez en enero de 2015, asegurando que ambos vinculados recibieron 27 transferencias por más de 22 millones de dólares, de los cuales cerca de 3 millones fueron a José A. Sin embargo, las autoridades obtuvieron un nuevo rastro de este intermediario de un testigo protegido, en cuyas pruebas aparece nuevamente. Es así que en marzo de 2014, José A. envió varios correos electrónicos a Ricardo Ere, donde le informaba el avance de las negociaciones para una importante inversión minera de un grupo extranjero. Un mes después, esta propuesta llegó al despacho del vicepresidente Jorge G. La inversión nunca se concretó. Las autoridades indagan si este hombre, identificado como el que llevó a Ricardo Ere con los inversionistas chinos y Odebrecht, falleció en el 2014, como asegura el familiar del segundo mandatario, o solo es una coartada para despistar. Carlos Flores, Ecuador TV. Las autoridades indagan además la presunta relación que la empresa Odebrecht mencionó tener con el ex contralor Carlos Polite, incluso el destino de un supuesto pago por favores realizados. En cuanto a las investigaciones sobre el ex contralor Carlos Polite, el ex representante de Odebrecht asegura que en 2010, la constructora buscaba la manera de retomar las operaciones en nuestro territorio, pues había permanecido dos años sin contratos y en su contra mantenía varios procesos judiciales, además de glosas por pagar en la Contraloría General del Estado. Por esa razón, buscaron un nexo que los lleve hasta el principal del organismo de control. En este punto, la Fiscalía ha identificado a Juan M. como ese intermediario. No obstante, de él solo se conoce que es un abogado que posiblemente trabaja en la ciudad capital. Según Santos, este abogado mantenía una relación cercana con el exmucionario e incluso habría organizado el primer acercamiento en la habitación en donde se hospedaba habitualmente el ex contralor. Para esa época, la Contraloría emitió glosas derivadas de los daños ocurridos en la construcción del proyecto hidroeléctrico San Francisco, fijando multas y glosas administrativas por 70 millones de dólares, valores que Odebrecht evitó debido a que las multas se desvanecieron gracias a un acuerdo de reparación logrado con el gobierno anterior y la multinacional. No obstante, la Fiscalía investiga si Odebrecht sobornó al ex contralor para liberarse de las glosas. El testimonio de Santos asegura que el acuerdo mantenido impidió el juzgamiento por la Central San Francisco. Las indagaciones también se centran en un presunto pago de 10 millones de dólares al ex contralor para que los mantenga inmunes a cualquier problema detectado en los contratos que ejecutaba en el país. Entre los que se encuentran el poliducto Pascuales Cuenca, la hidroeléctrica Manduriacu, el trasvase Daule, los trabajos de remoción de tierras en la refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza. Proyectos en los que Odebrecht no ha resultado afectado pese a existir varias observaciones por los trabajos realizados. Carlos Flores, Ecuador TV. Y las diferencias entre los legisladores de Alianza País y Aliados se profundizan a un día de la reunión del bloque convocada por el presidente de la Asamblea, José Serrano. A la reunión de bancada convocada para este martes por Serrano no deberían asistir los denominados aliados. Esa es la opinión del asambleísta Augusto Espinosa. Existe gente que no es miembro de Alianza País, que no debe ni puede pronunciarse sobre cuestiones internas de Alianza País. Uno de los aludidos es Daniel Mendoza, aliado Manavita de País, quien reitera que dentro del bloque hay quienes aún no comprenden el momento político que vive el Ecuador. Tan miembro del bloque de Movimiento Alianza País y aliados soy yo como lo es él. Por lo tanto, el respeto es de doble vía. En medio de esta difícil situación por la que atraviesa la mayoría parlamentaria existen ingredientes que vuelven aún más picante la coyuntura, como la intención del movimiento, creo, de enjuiciar políticamente al vicepresidente. Es que el CAL tiene que reunirse posiblemente el día viernes para tramitar el juicio político que va a ser presentado mañana, martes 7. Este, opción a la que Mendoza no descarta sumarse, pero una vez que se conozca el desenlace de la audiencia de juicio prevista para este miércoles en contra de GLAS. Esa es una alternativa, así es. Después de que se dé esa audiencia y haya un pronunciamiento formal, pues nosotros deberíamos tener un pronunciamiento también como asamblea. En tanto que este lunes, en horas de la tarde, el Consejo de Administración Legislativa se reúne para, entre otras cosas, conocer y analizar la carta enviada por la Contraloría en la que consta la sanción administrativa en contra de GLAS por la adjudicación del campo CINGE durante su paso por el Ministerio de Sectores Estratégicos. Es un insumo para el juicio político. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, mantuvieron una reunión de carácter reservado en el Complejo Ministerial de la Recoleta, en el centro de Quito. Según se informó, entre los temas tratados estaban las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Ley de Armas, Municiones y Explosivos, la reforma a la Ley de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía, entre otros. El gerente de Petroecuador, Bayro Gojeda, presentó su renuncia al cargo tras cinco meses de gestión. Y fue el propio Gojeda quien, a través de su cuenta de Twitter, escribió, al dejar la gerencia de Petroecuador, agradezco a quienes lealmente me acompañaron en este reto desde la función técnica y operativa. Con ese mensaje se dio a conocer de este particular y minutos más tarde la cuenta fue cerrada. Durante esta jornada estaba previsto se realice una rueda de prensa para dar a conocer sobre las negociaciones con Petro Tailandia, así como presentar a la nueva gerente de la refinería del Pacífico, sin embargo, esta fue cancelada. Hasta el momento aún no se conoce cuál es su reemplazo. Momento de hacer nuestra primera pausa, les contaremos en qué actividades se encuentran las manuelas. Eso al regresar. Volvemos. Ecuador Multicolor Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante, desde una central termoeléctrica. Hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número uno del país. Seguro Sucre. Más seguros que nunca. Un espacio dedicado solo al cine ecuatoriano. Creo que la gente debería ver películas nacionales, punto. Primer Plano, todas nuestras películas, 100% nacional. Miren lo que dice ahí, dice, ¿el cine ecuatoriano existe? Sí existe, el cine ecuatoriano. ¿Y dónde? ¿Dónde existe, según usted? En Primer Plano, todos los domingos, 22 horas. Estamos de regreso con más noticias. Desde este 15 de noviembre, la brigada Las Manuelas iniciará con la recolección de información de personas con discapacidad a nivel nacional. Este lunes se inauguraron las jornadas de capacitación. 240 brigadistas son parte de los equipos técnicos de Las Manuelas que se capacitarán durante esta semana para una óptima gestión en territorio. Vamos a identificar, saber dónde están, quiénes son, qué necesitan nuevamente las personas con discapacidad. Nosotros cada día llegamos a esas personas tan humildes que nos necesitan, entonces es una gran responsabilidad. En la inauguración de estos talleres participó la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Rocío González de Moreno, quien ratificó el compromiso del gobierno por continuar el trabajo de la misión Manuel Espejo, de ofrecer una ayuda integral a las personas con discapacidad. Es nuestra labor volverles a atender en todos sus requerimientos, como digo. Es un programa integral, porque a ellos se les tiene que ayudar en todo. En los próximos 20 meses, cerca de 430 mil hogares de grupos prioritarios a escala nacional serán visitados por la Brigada Las Manuelas. Es importantísimo que en todas las casas pongan una bandera blanca para que Las Manuelas sepan en dónde tienen que entrar a tomar los datos y, como digo, hacerles el acompañamiento junto con las brigadas que están compuestas por personal militar, por estudiantes de universitarios que están muy deseosos también de acompañarnos y, como repito, del Ministerio de Salud con un médico que también va a hacer la evaluación de las personas con discapacidad. Un ejemplo es la familia de Milton López, una persona con discapacidad física y mental, quien recibió la visita de la brigada en donde identificaron sus principales necesidades. Son unas personas y defensos que no se pueden ni siquiera movilizarse para un lado donde ellos quieran irse. Con las ideas que nos están dando, eso es una tremenda ayuda para todos. La esposa del primer mandatario recorrió varios hogares en Cotocoyao y La Rol 2, donde entregó ayudas técnicas y se recogió información. Oficialmente, el trabajo en campo de este proyecto iniciará el próximo 15 de noviembre y contará con cerca de 300 brigadistas. Olga Velasco, Ecuador TV. A partir de este 6 de noviembre, el Ministerio de Educación inicia la fase de inscripción para el periodo escolar 2018-2019. Y en régimen Costa, el proceso se realiza en línea o también en sedes tradicionales. Las inscripciones para el año lectivo 2018-2019 en la Costa ya iniciaron, solo para quienes ingresan al sistema educativo público por primera vez, pues quienes forman ya parte del mismo, su inscripción y matrícula se genera automáticamente. Es decir, que en la fase inscribe ingresarán estudiantes que asistirán al inicial 1 y 2, los niños entre 4 y 5 años y quienes se trasladan de escuelas particulares, fiscomisionales y municipales. Y de lunes a domingo, en cualquier hora, día o noche, 7 días a la semana, 24 horas al día. Es importante destacar que está disponible el autoservicio para que las inscripciones puedan realizarse vía internet hasta el 20 de enero de 2018 sin ningún tipo de restricción, accediendo a la página web. al finalizar la inscripción recibirá el certificado de inscripción, si el certificado que avala o que certifica que el niño está debidamente inscrito y se lo realizará a través de un mensaje o bien a través de un correo electrónico. Jaime Roca, viceministro de Educación, explicó que del 8 al 20 de enero de 2018 se iniciará con la inscripción en sedes tradicionales para quienes no cuenten con acceso a internet o casos excepcionales. Para aquellos niños que ya tienen hermanos dentro del sistema fiscal ecuatoriano, también para los aspirantes que deseen ingresar a la educación intercultural bilingüe, niños que vienen o que han sido migrantes y que regresan al país. Del 26 de febrero al 9 de marzo de 2018 se dará a conocer cuál es el plantel asignado para cada aspirante. Se prevé que el 23 de abril inicie el año lectivo en el régimen costa. Ecuador, Costa Rica, Indonés y Filipinas se reforzarán en los próximos cinco años su manejo responsable de sus pesquerías. El proyecto está financiado por las Naciones Unidas. Cadenas Mundiales Sostenibles de Suministro de Productos del Mar es la denominación del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo que será aplicado en Ecuador, Costa Rica, Indonesia y Filipinas por cinco años. Cómo trabajar junto con estos cuatro gobiernos una pesca sostenible, una pesca que no destruya nuestros mares. Estos cuatro países son, o sea, componen todo el Océano Pacífico, son estratégicos y pueden dar un efecto en cada región. Los recursos para este plan piloto, cinco millones y medio de dólares, provienen del Fondo Mundial para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. El proyecto se centrará en abordar aspectos que determinan la sobreexplotación pesquera, incorporando el concepto de sostenibilidad en la cadena de valor de los recursos del mar. No sólo en lo que es la captura de las especies utilizando prácticas y herramientas ambientalmente amables, haciendo un enfoque ecosistémico en el manejo de las pesquerías, sino que también la propuesta es a nivel de los mercados globales poder incidir. Una de las experiencias que Ecuador comparte con los demás países es la aplicación de vedas que permite darle a las especies un espacio de tiempo para su reproducción natural. Y así como el Ecuador no pesca en ciertos momentos para cuidar los recursos, queremos que en los diferentes países guarden esa veda. Manta es sede esta semana del taller de arranque de esta iniciativa, cuyos resultados serán base para replicar en el resto del mundo aquellas prácticas de pesca amigables con el medio ambiente. Desde Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad de Cuenca realizaron una evaluación sobre este feriado, el último del año prácticamente. Diferentes hoteles y bares incrementaron sus ventas. En todos los rincones de la ciudad de Cuenca se observó la participación de turistas en este feriado que duró cuatro días. Alrededor de 200 mil personas, entre nacionales y extranjeros, llegaron a estas fiestas por la independencia de la ciudad. Una evaluación preliminar por la Fundación de Turismo dio un promedio de ocupación del 95% en el sector hotelero. Una ocupación hotelera muy buena, una activación de la economía, unas fiestas en paz, en tranquilidad y eso nos da el ímpetu que necesitamos para seguir trabajando. María Angélica León, coordinadora del Ministerio de Turismo, indicó que uno de los aciertos para que este feriado tenga éxito fue la campaña que se realizó en redes sociales. El video en Cuenca También Puedes tiene más de 200 mil visitas en la web. Debemos pensar en destinos sin límites, en destinos que se complementen y que generen oferta conjunta para que se beneficie el territorio. No solamente un cantón, no solamente una provincia, en este caso el austro del país. Para estas fiestas de la ciudad de Cuenca se contó con la presencia de 7 mil 257 efectivos de varias instituciones públicas y en comparación del año pasado existió una reducción de emergencias atendidas. En el año 2016 se dieron 217 emergencias, mientras que en el 2017 se redujo el número a 142. Eso da pauta de todo el contingente, el despliegue que tuvieron cada una de las instituciones en todo el feriado. Alberto Ochoa, Ecuador TV. Emprendedores turísticos presentaron el Palacio de la Yuca, una nueva oferta gastronómica que integra a quienes cultivan este tubérculo amazónico. Esta es una nueva propuesta gastronómica que nace de la necesidad de evitar la comercialización de productos amazónicos como materias primas. Y brindar nuevos platos para el deleite de paladares más exigentes. Antes madres que son, cocinaban así mismas, ahora también lo mismo, seguimos. Entonces son tres cosas que le ponemos para que pueda salir el sabor. Es que a este grupo de operadores turísticos se les ocurrió que podrían comercializar un plato en su mayoría hecho con yuca. El plato contiene muchines de yuca, ensalada con hojas de esta planta, chicha o bebida del tubérculo, acompañado de una buena tirapia con jarras refrescantes de guayuz amazónica. Y esos productos se les comercialice, ya no solamente internamente, sino que puedan comercializar en las otras ciudades del país y que se pudiera en algún momento llegar a la exportación. Este plato se caracteriza por sus beneficios nutricionales muy interesantes, gracias a su alto contenido de hidrato de carbono complejos, además es un alimento saludable en cuanto a su alto contenido de vitaminas y minerales. La yuca no solamente es para comerla así simplemente cocinada, lo tenemos en yapingacho, lo tenemos en dulce, lo tenemos en ensalada, la tenemos frita, la tenemos en todos los aromas y saberes y sabores, entonces lo que quiere el Palacio de la Yuca principalmente es eso. Si bien esta es una iniciativa impulsada por la empresa privada Mariana Miller, integra directamente a los habitantes de la comunidad punibocana y a otras comunidades aledañas, pertenecientes a la nacionalidad quichua de Napo. Juan Sarmiento, Ecuador TV. La elaboración de la ensalada de cangrejos más grande de la provincia del Guayas estuvo a cargo de la Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao. Este evento se realizó por las fiestas de cantonización. Más de 5 mil ejemplares fueron necesarios para elaborar la ensalada de cangrejo más grande de la provincia del Guayas, actividad que se dio en el marco de las festividades por los 30 años de cantonización de Balao. Aquí hay 5 mil cangrejos, que equivalen más o menos a 450 libras de pulpa de cangrejo. Según dijeron los asistentes, el sabor del emblemático crustáceo que crece en los manglares del perfil costanero es único, sobre todo en esa zona. Porque tenemos río en el mangle, tenemos la desembocadura entre el río y el mar. Eso lo hace con un sabor agradable, dulce, exquisito, único en el mundo. Tiene mucha popularidad el cangrejo de aquí, en esta zona de lo que es Balao. Precisamente vinimos a Balao solamente para poder disfrutar de las delicias que nos presenta este cantón. La preparación de este plato típico dispuesto sobre una canoa de pesca artesanal de 4 metros de largo estuvo a cargo de la Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao. Ellos son quienes preparan la ensalada de cangrejos, quienes cogen, quienes capturan el cangrejo y más que nada también fomentar el turismo para que la gente venga y nos conozca. La sexta edición del evento acogió a miles de turistas, quienes no desaprovecharon la oportunidad de degustar una pequeña porción de la gran ensalada. Y desde este fin de semana en Manta opera una nueva terminal terrestre. Se trata de la más moderna de la provincia de Manaví. Desde este sábado 4 de noviembre, los ciudadanos acceden a los servicios de la nueva terminal terrestre Luis Valdivieso Morán en Manta. Estamos logrando algo que hace muchos años estábamos esperando aquí en Manta. Hay cambio de rutas para las empresas de transporte con el fin de ingresar hasta la ciudad de La del Palmar, que está a 6 kilómetros de distancia de la antigua terminal. La nueva infraestructura acogerá a 15.000 pasajeros por día. Prácticamente 26 cooperativas aquí. ¿Cuántas unidades diariamente puede? Diariamente pasa de las mil frecuencias. Al ser la primera en modernizarse en Manaví, los usuarios cuentan con servicios adicionales al transporte, como locales comerciales, un patio de comidas con capacidad para 700 personas y un circuito de seguridad. Tenemos 160 cámaras IP distribuidas con sistema de bioanalítica. Para que esto no sea un terminal terrestre, sino sea más bien un shopping. La obra que inició su construcción en 2012 con un crédito del antiguo Banco del Estado tiene una inversión que supera los 23 millones de dólares. El plazo para finalizar sus acabados, áreas verdes e instalaciones informáticas está previsto para el 27 de diciembre. El alcalde indica que la moderna infraestructura es fundamental para evolucionar en movilidad. Sacar todos los buses del centro de la ciudad implica desconvejecionar. La inauguración de la terminal terrestre fue el plato fuerte de la celebración por los 95 años de cantonización de Manta, localidad donde la población disfrutó también de un colorido desfile. Me da mucha emoción y alegría por nuestra ciudad de Manta. ¡Viva Manta! Desde Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV. En lo internacional, las autoridades de Texas informaron que el atacante que mató a 26 personas al interior de una iglesia este domingo fue identificado como Devin Patrick Kelly, de 26 años, ex militar de la Fuerza Aérea Estadounidense quien escapó en su vehículo tras abrir fuego y luego ser neutralizado por los miembros de la iglesia se suicidó. Según revela la autopsia, la policía indicó que el ataque se dio luego de tener problemas familiares. El presidente Donald Trump lamentó los hechos y dijo que no se culpe a las armas. Los cuerpos de cinco argentinos que murieron en el ataque terrorista en Nueva York la semana pasada llegaron a la ciudad de Rosario para que sean velados por sus familiares. En tanto, en el lugar del atentado, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, junto al presidente argentina, Mauricio Macri, y uno de los argentinos sobrevivientes realizaron un homenaje a las víctimas con ofrendas florales. Macri rechazó este tipo de ataques terroristas y reiteró su compromiso con la paz. Una nueva investigación periodística sobre paraísos fiscales vinculó a varios líderes mundiales. Entre los 127 implicados se destacan la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y los cantantes Bono y Madonna. La investigación denominada Paradise Papers fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación que integra a 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que analizaron 13 millones de documentos y que abarcan un periodo de 70 años. El presidente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático pidió una acción urgente y mantener el rumbo fijado. En París en 2015, esta declaración la hizo durante la inauguración de la reunión que se celebra en la ciudad alemana de Bonn. En la denominada COP23 se analizará además la posible salida de Estados Unidos del acuerdo. Paralelamente, en las calles se registraron varias protestas. En otras noticias internacionales, en Venezuela denuncian la desaparición de un periodista que publicó un artículo sobre una cárcel del país, mientras que 49 personas mueren en Vietnam por el tifón Danbury. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas el 17 de noviembre, donde acudirán ante la Cámara del Consejo y el Tribunal de Primera Instancia, donde se decidirá si se ejecutan las órdenes europeas de detención emitidas por la Audiencia Nacional de España. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que el periodista Jesús Medina lleva más de 12 horas desaparecido tras recibir supuestas amenazas por haber publicado un reportaje sobre un centro penitenciario del país. El sindicato ha pedido a las autoridades venezolanas que actúen sobre el caso. La Cancillería de Chile afirmó que si el líder opositor Freddy Guevara solicita asilo político en su país, será concedido. Esto luego de que la Asamblea Constituyente retiró la inmunidad parlamentaria de este funcionario que se refugió en la Embajada Chilena, en Caracas. Al menos 49 personas murieron y 19 permanecen desaparecidas en Vietnam por el paso del tifón Dan Rey. Las autoridades evacuaron a miles de personas y turistas. Además, reportan que más de 40 mil viviendas quedaron destruidas por las fuertes lluvias y por los vientos de hasta 130 kilómetros por hora que arrasaron la región. Fanilara, Ecuador TV. Y en otro tema, volviendo a nuestro país, Alejandro Elías presentó su más reciente exposición pictórica La Transición. Muestran las facetas que atraviesa un artista que va del dibujo hacia la pintura. Alejandro Elías, pintor guayaquileño, se formó en la Escuela de Bellas Artes, donde inició sus primeros pasos como artista visual. En esta ocasión nos trae su exposición denominada La Transición. Porque precisamente es eso, es algo didáctico, que es un escalón que no podemos saltarnos. Tenemos que ir paso a paso para llegar hasta arriba. La Transición tiene como objetivo que el artista visual sepa que primero se dibuja y luego se pinta, demostrando que ambos trabajos van entrelazados para poder enriquecer el arte. Y después que uno sepa dibujar bien, puede desdibujar, puede hacer contemporáneo, puede hacer muchas cosas, puede variar todo, pero ya uno demuestra y sabe que puede dibujar bien y luego de ahí parte todo lo demás. Alejandro, en cada una de sus obras de pintura y dibujo sobre el lienzo, plasma su toque de alegría y amor para poder estar en la mente y el corazón del público. Porque lo que uno pone en el lienzo es eso, es la alegría, es la felicidad que uno tiene dentro de su corazón. Y como dice el maestro Elías, aprender de arte enriquece el alma y da sentido a la vida. Wilmer García, Ecuador TV. Y antes de despedir este servicio informativo, queremos expresar nuestro sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento del señor Olmedo Cortés Bastidas. Sus restos se serán velados en Santo Domingo de Los Áchilas. Transmitimos en nuestra solidaridad a todos sus familiares, en especial a nuestro compañero y amigo Patricio Cortés. Así finalizamos este servicio informativo. Gracias por su compañía. Buenas tardes.